Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones y Manualidades Ángeles. Bienvenidas amigas, ahora vamos a realizar una mochilita para dulcero. Vamos a comprar tela, unas le conocen como gaza de paloma, otros le conocen como yute. Es yute un poquito fino y de largo va a llevar 56 centímetros, lo largo y de ancho van a ser 25 centímetros. Si ustedes gustan coser esta parte de aquí, a mi clienta me pidió que llevara la costura por fuera. Entonces de aquí son 3 centímetros para meter aquí este hilo. Este hilo se llama macramé y de estos son, de macramé son 60 centímetros para ponerle aquí y ya después que corrugarlo y que nos quede así. Y luego también vamos a ocupar silicón, hilo, tijeras y este listón para mochilas. También vamos a necesitar una aguja para realizar esta parte de aquí. Aquí ya tenemos una empezadito. Entonces, primeramente vamos a cerrar esto de aquí. Hay una parte donde ya la tela trae ahí cerrado y ya no se puede deshilar. Pero en este caso hay que coserle aquí. Entonces ahorita mi cliente ya quiso que nada más le cosiera máquina para hacerle este trabajo. Entonces aquí yo le he llamado a esa puntada diente de perro o no sé ustedes como lo conozcan. Pero se va haciendo esa manera de coser así hasta terminar esa parte de acá que es esto de aquí. Entonces aquí se va a ir agarrando la otra costura hasta terminar hasta afuera. Ya después de esto que se termina, ya le cosimos aquí también, le doblamos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ocupar un seguro y vamos a meter nuestro macramé. Para que así nos quede, para poderlo corrugar. Vamos a ir a hacer las dos partes. Le damos vuelta y nos vamos por el otro extremo. Es muy fácil. Y también se va a necesitar que compren figuras de foamy para ponerle aquí a un lado. Entonces aquí ya le pusimos una señal. Aquí le vamos a cortar. Y vamos a sacar este nuestro seguro. Y vamos a darle una vueltita. Entonces aquí ya se puede corrugar. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a medir nuestro listón para mochilas. Acuérdense que para mochilas son 94 centímetros. Entonces vamos a agarrar la mitad y lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer así. Vamos a poner esto aquí así en la pura mitad. Medirlo en la pura mitad. Y vamos a hacer este otro movimiento. Se pueden asegurar con arfileres. Con arfileres. Ya después que lo tenemos así, lo vamos a pegar esta parte de acá también. Y le vamos a pasar la máquina. Para que nos quede muy macizo. Si ustedes quieren nada más pegarlo con silicón, también lo puede hacer. Si quiere coserlo para que quede más macizo. Así no importa el peso de los dulces, o lo que le quieran poner. Ya después los niños los pueden jugar. Entonces, esta parte se acomoda así. Entonces aquí queda ya para coserlo. Pues aquí ya pusimos nuestro listón para mochilas. Entonces aquí lo único que nos va a hacer falta es la figurita que lleva el Fomi. Esta es para niños y esta es para niñas. Para niñas pues se buscan como este dibujo tan bonito, ¿verdad? Y para niños es diferente. Es otra figura. Todo este material lo venden en lugares didácticos. Ahí ya tienen las figuras desde su preferencia. Y así es de simple esta mochilita. Los rositos son para niña y los azulitos son para niños. Y así para que les quede muy bien su trabajo. Pues es todo, amigas. Muchas gracias. Haz clic en me gusta y suscríbete.